Hola gente muy buenas a todos cómo andan acá estamos de vuelta con un nuevo gameplay o miniserie vamos a decirlo porque este juego no es tan largo y bueno como ven ahí el juego se llama inside o dentro traducido al español este bueno un juego de la compañía del estudio no indie play dead este juego salió en el año 2016 y bueno este salió para las consolas playstation 4 xbox one y pc más tarde también fue porteado es un port para nintendo switch en el año 2018 y bueno es un juego de plataformas este sucesor espiritual se podría decir del juego limbo del cual también ya hicimos una serie acá en el canal completa con el nivel secreto para aquel que la quiera ver lo puede buscar pero bueno limbo es un juego de plataforma 2d este inside es un plataforma 2.5 d y ya vamos a saber por qué bueno el que ya lo jugó ya sabe a diferencia del limbo también acá como ven se incluye algo de lo que sería color no ya que el limbo era todo blanco y negro y escala de grises bueno acá ya se incluye algo de color aunque no es tanto pero sí que lo tiene también a diferencia del limbo este juego usa el motor gráfico unity pero además tiene un filtro anti aliasing propio de la bueno del estudio este no play dead que fue lanzado en el año 2016 con una licencia de código abierto y bueno ya se ve no digamos ese filtro anti aliasing se logra ver en lo que es lo visual y la verdad que queda bastante bien bastante bonito y bueno para hablar un poco de lo que sería el juego no hay mucha la historia si no es una historia muy profunda ni nada simplemente nosotros controlamos a un chico igual que en limbo pero en este caso en un mundo post apocalíptico según comentan y según muestra el juego y al parecer este chico fue o había sido casado no y arrastrado por un grupo de bueno de personas extrañas que no sabemos quiénes son pero que al parecer trabajan en un podría decirse oscuro proyecto este y bueno ya en el momento en el que empezamos a controlar no a este chico ya digamos empezamos lo que sería no la nuestro escape de este grupo de personas así que nada espero que me acompañe que se diviertan y la pasamos bien acá con esta mini serie así que vamos ahí estamos bueno ahí lo tenemos al chico tampoco sabemos cómo se llama lo único que sabemos que es que hay que escapar al igual que en limbo nosotros como podemos apreciar se trata de ir avanzando también bueno este ir sorteando durante nuestra huida ir sorteando diferentes puzles no lo que serían y resolviendo puzles para poder continuar avanzar bueno la verdad que el juego está 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 muy muy bien hecho fíjense en esta parte por ejemplo ahí ya podemos apreciar mejor ahora que se ve un poco un poco más clarito bueno primero la suavidad no de la textura la verdad que están está muy bien muy bien conseguida fíjense en acá en la física cuando el personaje pasa como mueve la hoja esos son pequeños detalles que la verdad que que siempre es bueno de ver bueno bueno ahí vemos hay que tener cuidado acá porque claro si nosotros vamos estamos escapando de toda esta gente en cuanto nos ven este se nos lanzan encima hacia nosotros así que una de las de las cosas más importantes de nuestras prioridades es intentar de que obviamente de que no nos vean aunque ya les digo este va a haber situaciones en las que si o si el juego nos va nos va a hacer que estas personas nos vean y aún así nosotros tenemos que escapar por ejemplo ahora vamos a una prueba una pequeña prueba ahí están parece que escucharon algo están buscando y si nosotros empezamos a correr fíjense que enseguida se dan cuenta y no nos atrapan y perdemos este Insight lo que tiene también al igual que en limbo este bueno si ya vieron la serie no en mi canal ya vimos las diferentes formas de morir que hay como mil formas de morir en limbo bueno acá podría decirse que es lo mismo vamos a ver este al muchacho ahí está ahí ya no nos ven ya podemos continuar podría decirse que el muchacho también muere de formas varias si no tenemos cuidado y ya les digo hay alguna forma en la que el personaje muere que son bueno no sé si graciosas pero curiosas de ver también a ver a ver allá hay un grupo de personas bueno dos personas hay un perro vamos a continuar y la verdad que siempre es agradable jugar este tipo de juego más si están bien hechos la verdad que este juego recibió muy buenas críticas si limbo había recibido ya muy buenas críticas este recibió aún más todavía y la verdad que se las tiene merecidas a las buenas críticas y como digo siempre siempre da gusto jugar para distraerse así un rato bueno 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 ahí viene el perro se lanzó al agua con tal de venir a atrapar ahí podría haber dejado me podría haber dejado agarrar por el perro para que veamos una vez de la muerte pero bueno ya está no pasa nada a ver la idea no es ver las muertes la idea es tratar de pasar el juego con la menos cantidad la idea de muerte es posible pero bueno bueno todavía estamos acá escapando ahí se escucha como una camioneta un automóvil vamos lo que si yo ya estuve lo estuve jugando en realidad este juego ya lo había jugado obviamente en su momento y uy cuidado ahí nos descontamos acá en su momento ya lo había jugado me lo había terminado y me había encantado y bueno ahora este actualmente está si están viendo digamos en estos días si están viendo el video en estos días este están regalando este juego en la story de de Epic Game están regalando tanto este juego Inside como también el Celeste tienen esos dos juegos para reclamar gratis para aquellos que no todavía no lo sepan no se hayan enterado y bueno este ya de paso acá este vamos a aprovechar y hacer ¿no? la 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 miniserie bueno hay una camioneta que nos está enfocando las luces ahí acá este por ejemplo nos descubrió pero es porque el juego nos porque el juego es así bueno acá hay que esperar ahora fíjense estas ramas que están ahí esas ramas hay que seguir saltándolas porque una vez que te chocas bueno encima nos disparan una vez que te chocas con esas ramas bueno el chico cae al cae al piso ahí y le cuesta levantarse bueno también es como una especie de de mundo apocalíptico pero a la vez misterioso también ¿no? ahí es lo que le decía ahora ahí hay que saltar ahí nos persiguen ahora saltamos acá ahí ahí vienen los perros hay que tener cuidado acá con la rama esta con el troco más que rama y nos lanzamos ahí fíjense la física del agua no la verdad que el juego está muy bien hecho la verdad que muy bien hecho está vamos a venir por acá que también el juego cuenta con algunos secretos podría decirse y fíjense que acá se ve este cable amarillo este cable amarillo lo vamos a ver en nuestro huida en algunos niveles y este cable amarillo nos va a llevar cuando lo veamos ya sabemos que estamos cerca de bueno como ven allá arriba es el tipo de esfera y esas esferas hay que ir desbloqueándola a ver esto lo zarandeamos un poco ahí para ahí no hay nada y lo que tenemos que hacer con esto es bueno eso lo que acabo de hacer como desactivarlo ¿no? y ahora continuamos lo que les decía que lo estuve probando para hacer algunas pruebas también de bueno de como siempre hago antes de empezar una serie ¿no? hago pruebas de sonido pruebo el juego un ratito un par de minutos para ver que todo vaya vaya bien y con este hice eso también juego un par de capítulos y lo dejé para empezar a grabar la serie para acá para el canal bueno ahí hay una especie de linterna que está apuntando hacia acá y claro nosotros lo que tenemos que hacer es ir por debajo del agua ir buceando para que no nos vean hay que tener en cuenta que el personaje fíjense bueno ahí estaba por salir pero cuando empieza a hacer ese movimiento significa que se está quedando sin aire ahí dos creo que con cuatro cuatro de esos movimiento que hace que se está quedando sin aire con cuatro o cinco de esos ya ya es suficiente para que se ahogue bueno miren esto ahí los chanchos ahora se puso a llover está lloviendo a cántaro y qué pasa acá llegamos a Silent Hill ¿eh? ¿no es esto Silent Hill? fíjense allá atrás del cartel Welcome to Silent Hill dice ¿no? creo hay un charco que la física de este juego ya les digo es algo que me encanta oh no solamente a mí ¿no? yo creo que a la mayoría de los que juegan este juego bueno acá vamos a través de este de este pastizán fíjense en eso hay como unos pollitos que no están empezando a seguir mire, 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 mire ahí está y cada vez son más algo que me gusta también son los fondos los aquellos fondos que se ven la verdad que están en este juego están muy bien muy bien hechos ¿qué pasa con los pollitos? mire no, no, no ¿qué pasa que no están siguiendo? mami, mami creen que somos un mami jajaja ahí vamos para acá bueno hay que abrirle la puerta acá con el personaje tenemos dos botones de acción el de salto y el botón este que es para bueno mover objetos ahí entren ahí viene no, un momento esto hay que encenderlo primero ahí allá arriba se ve una caja y la vamos a necesitar para poder pasar por acá ¿no? le lanzamos los pollitos bueno bueno por suerte no le hacemos daño ¿no? porque hubiese sido hubiese sido triste verlo ahí desplumado opa ¿y ahora? acá si nos soltamos caemos y muerte segura pero ya vemos ¿no? ya ven como unos chanchos también que están ahí muertos todos juntos a ver ahí nos hacen como de de soporte voy acá también es esto gusanos salen de acá gusanos oh acá hay como lodo barro le cuesta ahí caminar ahí mirá como le cuesta mirá ese tiene ahí un gusano en el jajajaja vamos cuidado 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 no no tranquilo tranquilo somos amigos está como loco está como loco ahí eso es porque tiene ese gusano ahí ¿no? jajajaja a ver vamos a quitarse ahí estamos bueno es un poco asqueroso pero jajajaja es lo que hay que hacer a ver vamos a traerlo para acá si estas cosas fíjense en esto con esto manejamos a los que están allá en el fondo allá arriba hay uno ahí lo hacemos caer ahí que agarren la reja estos dos también y ahora entre todos que abren la puerta ahora todo junto ahí esto va a ser común en el juego esto va a ser muy común tratar de resolver este tipo de puzzle con personas que están en el fondo a través de estos aparatos ¿no? artefactos que se ven ahí colgados del techo bueno esto fue fácil es como una especie de ¿no? para que te acostumbres una especie de tutorial acá ya estamos como una especie de bueno de fábrica llegamos vamos a levantar esto bueno fíjense ahí como entra la luz se ve la sombra del personaje la verdad que eso está muy bueno fíjense la luz como como entra ahí la verdad que es magnífico estos cambios de escenario no son grandes gráficos obviamente pero ¿eh? ¿quién dijo que no? que con grandes gráficos un juego es mejor no miren esto yo soy de los que piensan que menos es más ¿eh? esto es como una especie de de juego minimalista ¿eh? fíjense pero es como que la imagen dice mucho ¿no? con tan poco la verdad que está muy bueno ahí se ven los postes de electricidad antiguo que les da también el sol se ve allá un fondo un cielo ¿no? con un degradado pero en el medio te ponen ¿no? ese tipo de nube como diciéndote bueno mirá acá hay nube esto es un cielo y acá hay nube y se nota que está muy bien hecho con tan poco también la variante de las tonalidades de los colores grises está muy bien muy bien elegida podría decirse y miren esto ahí ¿eh? miren que bien que está esa física controlar el personaje está muy bueno es muy cómodo pero miren esa física del agua la verdad que es lo que le decía recibió muchos elogios este juego y con toda la razón del mundo porque se nota que el juego está muy bien muy bien hecho que le dedicaron ahí su tiempo es más este juego había sido presentado en el E3 del año 2014 este para este lo habían anunciado para la fecha de salida del 2015 este juego tenía que haber salido en el 2015 sin embargo se retrasó a mediados del año 2016 que fue cuando salió por el tema de que durante ese tiempo lo terminaron de pulir ¿no? de pulir más oh mirá pajaritos bueno acá estamos en una especie de bueno almacén podría decirse almacén gigantesco acá vamos a pasar rápido a ver si no se nos cae aquello que está allá arriba vamos a subir por acá que es el único camino posible a ver esto vamos a moverlo así tal y la subimos no 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 si nos tenemos acá ahí ahí estamos abrimos abrimos hueco no ahí en el piso para poder pasar para continuar a ver bueno acá vemos cable amarillo y viene para acá acá tenemos miren la sombra del personaje acá estoy yuhuu este es el segundo obviamente no me los acuerdo a todo este no me los acuerdo a todo porque claro es un un montón que no que no le juego es más no recuerdo cuando cuando lo jugué por primera vez y si logré encontrar todos todas las esferas esas a ver vamos a abrir ahí bueno está la salida no ahí arriba se ve un panel con unas luces ahí está una se encendió la otra la otra todavía está desactivada cuando pisa acá la otra hay que poner los dos hombrecitos uno en cada cosa no ahí no ahí ahí a ver ahí ahí bueno esto obviamente son fáciles de resolver pero sí que recuerdo que había uno algún que otro que era bastante complicado de hacerlo porque eran más eran más hombrecitos de esos que se pueden manipular y a ver si me acuerdo a ver si no tardo mucho en resolver eso ahí un charquito de agua con el reflejo y todo fíjense ahí se ve el reflejo todo eso hay que tenerlo en cuenta en juego de este tipo son pequeñísimos detalles pero que hacen que el juego sea grandioso eso